Hola amigos del Criadero Los Herreros, aquí estamos en un nuevo video, estamos presentando aquí un Birchin, es un gallito negro, giro negro, y aquí está con nosotros, Marta, Martina, le decimos la Martina, del programa de la familia peluche. Es la Martina, así le decimos, está presentando aquí un gallito Birchin, es este girito, ya está pollito, un giro negro, picotillo, trae su anillo del Criadero, lo que se ha hecho en casa, y aquí estamos presentando un gallito aquí en el Criadero Los Herreros, y lo está presentando, a ver, yo ya dije, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Marta. Saluda a nuestros amigos del Criadero. Hola. ¿De dónde vienes? Yo vengo de Cuautla. De Cuautla, Morelos, y ella es mi nuera, y trae este gallito Birchin, lo presenta aquí en el Criadero, para que lo vean, es este, es pollito también, tiene dos meses y medio, un poquito más. Y aquí los acariciando, ¿cómo le siente su plumaje? Muy suavecita. Sí, ya parece que los bañamos con champú. Sí. Pero no, es de que los tenemos bien cuidaditos, con alimentación, desparasitados, vitaminados y todo eso, ya que los tenemos en el Criadero Los Herreros. Es este, pues la presentación de este, de este pollito, mira ya, de tanto que lo acaricien y hasta se durmió. ¿Ya se durmió? Ya se hizo el, 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 ya se hizo el marzo. Ya se durmió. Bueno, vamos a presentar otro gallito nuevo, pero, ¿cuánto te gustaría que llegaran aquí a los likes? Por si te quieren seguir viendo, necesitarían llegar a los 10.000 likes también. ¿Me parece bien? ¿Sí? Sí, ¿por qué no? Y de suscriptores que se suscriban, no sé, unos 500 Órale pues, que se suscriban unos 500 Si la quieren seguir viendo Si no se suscriben y no hay likes Quiere decir que entonces no te quieren ver Lástima Sí, ¿verdad? Entonces saben de lo que se pierde Así es Sí, entonces amigos, aquí está mi nueva Marta Y no les pide mucho Así que si la quieren seguir viendo Pues denle like Suscríbanse Y activen la campanita para que Sigan viendo más videos Así es Sí, ese es el gallito, un pollito virchin Ahí lo tenemos Y se despide de ustedes Criadero los herreros Adiós